El bloqueo de Estados Unidos ha impedido a Cuba el uso de los cables submarinos para internet que rodean la isla. Sólo con el tendido desde Venezuela, el Alba 1, se pudieron abrir en el país en 2013 las primeras salas de navegación. En 2015 se habilitaron zonas wifi en plazas y parques. Y en 2017 comenzó Nauta Hogar, servicio al que acceden hoy 124.000 personas desde sus viviendas. El resto accede a internet en sus centros de trabajo o a través de 3 millones de teléfonos móviles, la mitad de los existentes. El precio sigue siendo la mayor barrera de acceso, aunque este es 6 veces y media más barato que en 2015. Y un dato, según Speedtest, Cuba es el segundo país de América Latina en velocidad en la red móvil. ¿Se lo imaginaban? ¿Se lo imaginaban? Aprend